Debido a su ardua labor, en ocasiones los bomberos descuidan su salud. En ese sentido, Club de Leones llevó a cabo una jornada médica en beneficio del cuerpo de bomberos. Teniendo una jornada médica aquí con los bomberos, apoyándolos por la labor que hacen, le traemos signos vitales, le traemos revisión dental, le traemos lo que son los lentes para una mejora de ellos. Los servicios médicos que brindaron en su mayoría eran totalmente gratuitos. Los signos vitales y todo, sí son totalmente gratuitos. Los lentes, pues es con un bajo costo de recuperación, que es para que se mantenga la clínica. Y lo bucal también, o sea, eso, ahora sí que tenemos la clínica, bueno, estamos en colaboración con Club de Leones Tijuana Río, que tiene su clínica en Flamingos, donde también ya le dijimos a los bomberos que pueden acudir ahí para darle un costo accesible. Destacan que gracias a su labor vivimos protegidos de los peligros. Dependemos mucho de ellos. Es sumamente necesario que nosotros como ciudadanos también regresemos un poquito de esa ayuda que ellos nos brindan. Y por ese motivo, y como leones que nos regimos por ayudar a la comunidad, trajimos este tipo de campaña, que la vamos a estar repitiendo el próximo 14 días nuevamente, por los que no alcancemos a revisar el día de hoy. Seguirán brindando servicios médicos en favor de la ciudadanía. Vamos a seguir haciéndolo. Existimos nueve clubes de leones en Tijuana, separados en toda la región por diferentes zonas, pero al final de cuentas todos nos dedicamos a lo mismo, a la filantropía, en diferentes servicios. Algunos brindamos de la vista, dentales, otros veterinarias, servicios de reforestación, hay de todos los servicios, pero en nuestra ocasión la campaña era apoyar a nuestros bomberos de Tijuana y es lo que estamos haciendo ahorita. Informo para CNR Televisión, Luis González.